Bueno, estoy con Marisol Vargas, se puede decir sin ofender, la manicera del Transmilenio, vende acá maní, papitas, pataconcitas. Marisol, cuéntame, ¿cómo es tu punto de vista? ¿Por qué te subes a Transmilenio todos los días y por qué lo haces? Bueno, soy madre soltera, tengo una vida de tres años, es Tomás de Hermosa, ella estudia en el jardín, la gallina pecoso en el centro, y entra de ocho y media a cuatro de la tarde. Desafortunadamente para las madres cabeza de hogar, no existe un trabajo en el que no puedas existir, tú vas a ir a vivir. Tú vámonos y miramos cómo lo haces. ¿Sí? Sí, el que tú quieras. Bueno, entonces queríamos otro. Entonces, nada, simplemente, esta es la forma de trabajar, de sacar a mi hija adelante, de algo que eres con una buena habitación, de algo maravilloso, que a pesar de ser un poquito libre, lo tiene todo. Tiene todas sus necesidades lucradas por mí, es una buena niña, y por eso trabajo. ¿Hace cuánto lo haces de esto de subirte a Transmilenio, sabiendo que los tienen muy mal catalogados, los catalogan peor que unos ladrones, sabiendo que ustedes están trabajando honestamente, sabiendo que ustedes están haciendo algo para salir adelante, como tú lo dices, por ti, por tu familia, por tu hijo? ¿Y a ver lo que pasa es que hay de todos? No, todo de todos. Hay buenas personas, hay malas personas. Y esas poquitas personas nos dañan la habitación a todos, pero no todos somos malos. Todos tenemos varios bajos, de mucha pobreza, de discriminaciones, de desigualdad. Entonces, desafortunadamente, la gente que tiene plata, hacemos plata gracias a nosotros, y nosotros no tenemos nada. Por ejemplo, dicen que hay muchas instituciones, de todos los puntos de vista, que ayudan a las madres, que no sé qué, pero es tanto, tanta gente que no nos necesita que lo piden, que personas como nosotros no tenemos esos recursos. El gobierno dice que nos ayudan y no, es verdad. Que hace un policía, que quita la mercancía, que quita con lo que sustentas toda la vida, y con lo que llevas de comer a tu casa. Pero, no nos están haciendo un bien, para ellos se llenan más de plata. Para nosotros es un mal, porque no puedo llevar de comer a mi casa. Tras el hecho de eso, nos ponen leyes, nos ponen reglas, y pues, desafortunadamente hay que romper las reglas para salir adelante. Hola, tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mingo, presidio, les maní de sal, maní de dulce, maní con húbopasa, platanitos de sal, platanitos de dulce, a más a tan solo mil pesos. Gracias a su colaboración, por haber un gran beneficio y un buen futuro a vida. Les agradezco a quienes que me deciden colaborar, no botar el papel dentro del articulador y fuera de las estaciones. Recuerden que la CEDO es ahí. Muchas gracias, atención, solo vale mil pesos. Gracias. 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 Gracias.